¡Vamos para la costa que viene una grida! ¡Vamos para la costa, ya vienen cantando! ¡Vamos para la costa, vamos para la mar! Afinamos el arguineguí, por Movan los frutales bailaron... ... Olvida la luna del merderero, roba la inmenso de eterna luz... ...a la insensible mujer que quiero, llévale tiernos mensajes... Llévales tiernos mensajes tú, Llévales tiernos mensajes tú, Fulgida luna desde enero, Trata al inmenso de eterna luz. Ella es trigueña de negros ojos, de talle esbelto y de breve pie, de dientes blancos de labios rojos, la más hermosa y risueña es. La más hermosa y risueña es, la más hermosa y risueña es, ella es trigueña de negros ojos, de talle esbelto y breve pie. Buscada y de irle querido un momento, desde que el alba no se paró, no se me aparta del pensamiento, ni se me borra del corazón. Ni se me borra del corazón, ni se me borra del corazón, escucharla y dile que ni un momento, desde que el alba no se paró. Fulgida luna del mes de enero, dile a mi amada cuánto sufrí, que no me olvide porque me muero, que me perdone si la ofendí. Que me perdone si la ofendí, que me perdone si la ofendí, ocurri la luna del mes de enero, dile a mi amada cuánto sufrí. Música Con el caminar tan serio, las alas del corazón, se me cayeron al suelo. Se me cayeron al suelo, se me cayeron al suelo, desde que te di venir, con el caminar tan serio. Música Ya no te quiero chiquita, ya se acabó mi amargura, porque tengo otra hermosura, si la vieras que bonita. Si la vieras que bonita, si la vieras que bonita, ya no te quiero chiquita, ya se acabó mi amargura. Música Yo te quisiera querer, y tu madre no me deja, el demonio de la vieja, que en todo se ha de meter. Que en todo se ha de meter, que en todo se ha de meter, yo te quisiera querer, y tu madre no me deja, Años de vida daría, por lograr retroceder, por vivir como vivía, por ser feliz como ayer. Por ser feliz como ayer, por ser feliz como ayer, Años de vida daría, por lograr retroceder. al lado de tu ventana, a jugar a jugar al tejo, nadie con el tejo dio, y yo con el tejo di. Años de nadie con el tejo de, y yo con el tejo di. Que contento viene el pollo Leyendo que aquí no hay gallo Si esa gallina es la suya Antes de que yo me callo Ahí más, ahí más, ahí Leyendo que aquí no hay gallo Ahí más, ahí más, ahí Cante antes de que yo me callo Que bonita que es mi novia Ay madre si usted la viera Por la mañana temprano Cegando la cementera Ahí más, ahí más, ahí Ay madre si usted la viera Ahí más, ahí más, ahí Cegando la cementera Concentro, corona y palma La despedida de hoy Contigo se caiga mi alma Y yo sin ella me voy Ahí más, ahí más, ahí Cante antes de que no hay Ahí más, ahí más, ahí Y yo sin ella me voy Venna, ahí más, ahí Cogeca, cogeca Y yo sin ella me voy Changeca, cogeca Muchas gracias.